Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Vagiblog TK y hoy traemos otro mazo de bajo presupuesto, o sea, budget, baratito para que lo podáis montar fácilmente es original, es divertido y a veces funciona bastante bien es el mazo de criaturas de ataque 1 ¿Cómo es esto? Pues sí, gracias a la carta desfile de la calamidad puedes hacer un montonazo de daño extra atacando con criaturillas pequeñas te las bloqueen o no te las bloqueen, da igual, esto sigue haciendo daño el mazo de por sí puede ganar incluso sin este encantamiento, ¿de acuerdo? pero lógicamente con este encantamiento es cuando se vuelve loquísimo vamos a hacer como siempre un pequeño deck test de la braja os comento las cartas que llevo un poquito así por encima os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la braja para que la podáis exportar a Magica Arena y luego nos echamos unas partiditas para probarlo, ¿no? un poco lo de siempre, no la vamos a jugar en Ranked porque no queremos perder todas las partidas pero para jugar en partida normal, completar misiones diarias y tal es una braja que está bastante chula, ¿no? y si estáis empezando es una buena braja para empezar que os sirve un poquito de base para construiros una braja competitiva por ejemplo una mono roja pues muchas de las cartas las vais a poder luego reutilizar, ¿no? ¿qué llevamos? pues llevamos 4 copias de choque porque es la chispa más eficiente que tenemos actualmente en estándar y bueno, siempre la quieres llevar tanto para eliminar criaturas pequeñas del rival como para matar al rival, ¿no? llevamos 4 copias de basura de la calle de Ojalata por 1 es 1-1, con prisa o sea, ya el primer turno ataca pero la gracia de esta carta, ¿cuál es? pues la gracia es que además se puede hacer imbloqueable, ¿no? y que solamente ataca a 1 así que digamos que lo tiene todo tiene un montón de habilidades o sea, por un mana un 1-1 con 2 habilidades extra es interesante, es buena o sea, hace 15 años en Magic esta carta habría sido ¡pah! bestial hoy en día pues ya no significa nada, ¿no? pero en tiempos inmemoriales de Magic 1-1 prisa por 1 ya era bueno y es que este encima se hace imbloqueable así que es muy chulo, ¿vale? bueno hoy en día ya digo es malo, ¿vale? pero hace muchos años hace muchos hace 20 años pongamos en Magic había sido ¡ah! un arrasador 4 copias de Fanático Flamígero pues nada otro 1-1 por 1 que también tiene prisa pero que además puedes sacrificarlo para hacer un punto daño a cualquier objetivo una carta bastante interesante que se está jugando mucho en estándar actualmente y bueno, en esta baraja entra de cabeza, ¿no? Rasgo Porta Estandarte esta tiene trampa tiene trampa porque es 1-1 y puede atacar pegando 1 pero luego puedes doparlo, ¿vale? o sea, activas, digamos el desfile de la calamidad haces ese daño por atacar con una criatura de fuerza 1 y luego lo conviertes en un 5-1 o 7-1 o lo que sea esta carta es muy buena es raro que no se haya visto en estándar porque tiene potencial y una de las pegas pegas, bueno es algo a su favor y en contra, ¿no? que tiene mentor entonces puedes mentorear a otra de tus criaturas y hacer que pegue más de 1 por tanto, con la calamidad dejaría de tener el desfile de la calamidad dejaría de tener sinergia pero creo que también merece la pena, ¿no? bueno, una carta muy chula si no tienes desfile de la calamidad es buena si tienes desfile de la calamidad sigue siendo muy buena así que, bueno es la yo creo que es la mejor carta de la baraja, ¿vale? diablo de las candilejas pues nada es otra especie de fanático flamígero, ¿vale? es distinto es cuando muere cuando hace el dano a cualquier objetivo pero tienes otra criatura que pone 1-1-1 ¿vale? esa es la razón de llevarla el desfile de la calamidad propiamente dicho que puedes ganar sin él perfectísimamente, ¿vale? pero con él la baraja ya digo se vuelve loquísima 4 copias detrás de un instigador pones 2-1-1 por 2 de mana está muy bien esta carta a ver, pues de vez en cuando en estándar a ver, esta carta está en estándar siempre de una u otra manera, ¿vale? con otro nombre o en forma de conjuro pero casi siempre hay una carta roja en estándar que por 2 pone 2 tokens 1-1 y de vez en cuando se juega en el mazo que la requiere cualquier mazo de tokens o de criaturas pequeñillas o lo que sea bueno, pues en esta baraja lógicamente entra a la perfección llevamos 4 copias de ensartar a los críticos porque en este mazo es muy fácil activar la habilidad de espectáculo y poder jugar por un mana rojo 3 daños, ¿vale? entonces bueno es la razón de jugar esta carta por eso también llevamos 4 copias de iluminar el escenario llenar la mesa de bichos va a ser fácil gracias a iluminar el escenario y reunión de trasgos es un coste 3 es un poco alto y la primera vez que lo juegas solamente pone 2 tokens pero luego pone 3 y luego pone 4 bueno, es la carta graciosa yo creo que se puede cambiar yo creo que hay opciones similares en calidad a esta además, ya digo es un coste 3 hasta el tercer turno no puedes jugarla llega un poquito tarde pero mola bastante así que bueno hay razones para para llevarlo en el mazo nada, este es el listado muy sencillo muy simple, ¿no? vamos a echarnos unas partiditas con esta baraja en jugar normal ¿dónde está? one power y a por ello vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida con esto ya digo vamos a ganar muchas partidas porque sí llenas la mesa de bichos atacas con todos y ganas porque al final sobrepasas al rival con estos bichos hombre, si nos toca un mazo contra un mazo con mucho, mucho, mucho removal nos va a poner en apuros ¿no? o un mazo de ganar muchas vidas pero en general sin desfile de la calamidad ganas y con desfile de la calamidad ganas seguro ¿vale? a la mayoría de mazos así que bueno, dependes un poco de los robos ¿no? el mazo va a ser distinto va a tener un funcionamiento bastante distinto dependiendo de si lo vemos en el encantamiento o no pero puede ganar de cualquiera de las dos maneras me la voy a quedar ¿vale? me la voy a quedar porque tenemos dos cartas que funcionan bien juego esta primero por si jugas un bloqueador que no va a ser el caso porque ya vemos que es una expert de control casi seguro así que no va a jugar bloqueadores vamos a llenar la mesa de bichos este turno y ya el siguiente turno tiraremos iluminar el escenario ¿qué haríamos de mover? ¡qué pesadito! empezamos mal vamos allá el trasgo fuerte estandarte siguiente turno veremos ¿qué hacemos? ah pues no es una trixis una trixis de control podemos dopar el trasgo ahora mismo ¿vale? y así mentoraríamos sobre la evasora yo creo que es quizás la jugada más inteligente porque hacemos ya mucho daño ¿vale? esperemos que no tenga otro remobile uff como tengo otro remobile pues sí lo tenía quizás mi jugada inteligente no era tan inteligente como yo pensaba tenemos que haber atacado claro a posteriori es más fácil de decir ¿no? ya nos va a quitar iluminar el escenario 100% seguro no fake 100% real no fake bueno hemos hecho un buen robo como lo mate también este adiós no me lo mates por dios por favore por favore nos lo ha matado también nada tenemos que tirar el choque y el nes una pena ¿vale? tierra de turno y bicho no está mal al menos hemos robado cosas el de remobal al ser grixis puede llevar ritual de los yin quiero jugar reunión de los trasgos reunión de trasgos así que no vamos a dopar el trasgo yo creo fijaos que lo podemos convertir en un 5-1 no es poca cosa pero lo mismo tiene más anticreaturas nada vamos a atacar y ya está vamos a optar por la opción de llenar la mesa de guichines bueno afortunadamente el negar no exilia así que la siguiente reunión de trasgos con 3 trasgos podríamos dopar esta vez nada pero no vamos a dopar vamos a hacerlo de antes vamos a dopar por el fin y al cabo entre poner 2 o poner 3 trasgos pues pongo 2 pero pegamos de 3 ojo le hemos dejado una carta en mano es un mazo de control a ver la verdad es que en principio madre mía miras todo lo que nos ha jugado yo creo que estamos en disposición de ganar esta partida atacando vamos a doparlo sobre todo con este robo que hemos hecho lo juego todo vale es que estamos en daño de tal el próximo turno prácticamente lo he hecho mal porque tendría que haberlo dopado antes de atacar pero como he cambiado de idea sobre la marcha no hemos podido mentorear fallo mío por cambiar de idea sobre la marcha esas son cosas que pasan una vez que has hecho algo bueno pues hemos ganado este control que solamente ha jugado anticriaturas y quitacartas y no ha jugado un removal masivo o un nickel bolas un nickel bolas no se habría frenado mucho seguro que los lleva también bueno pues bien hemos comenzado ganando todo lo que os decía no hemos robado el desfile de la calamidad pero bueno llenas la mesa de chinches vas atacando vas haciendo daño constantemente y ganas porque sí un poco lo que he dicho y ya con desfile de la calamidad fiesta de la espuma es una carta que cuando salió todo el mundo dijo a lo mejor se puede montar algo con esto en limitado o en limitado cuando consigues montar un mazo en torno al desfile de la calamidad es una locura una fiesta en limitado yo nunca lo he conseguido montar o sea he jugado mucho muchísimo draf del alta de grafito pero nunca conseguí montar el mazo de desfile de la calamidad vale salimos nosotros la mano no es buena son cuatro tierras y tres bichines que sin más apoyo pues no van a poder ganar la cantidad pero bueno a poco más puedes aspirar en un mazo como este al menos podemos decir que el oponente ha salido lento o es una grull la grull nos gana porque la grull juega bloqueadores va a jugar varios tres treses o cuatro o cuatro o lo que sea y nosotros me podemos atacar dependeremos del desfile de la calamidad pues no no es bueno sí es una grull obviamente vale pero no es una grull de bichos gordos y hemos tenido mucha suerte de que este bicho no se haya hinchado vamos a matarlo un desfile de la calamidad ahora sí que estaría super guay con un desfile de la calamidad prácticamente no lo vamos he matado al bloqueador pues para que no me bloquee a la evasora y así nos da el mana para jugar también detrás de un instigador estamos en un punto en el cual yo creo que merece la pena simplemente atacar y listo no voy a activar la habilidad de la evasora o sí es que la evasora puede ser clave para acabar ganando esta partida es que para él es un bloqueo muy sencillo vamos a activar la habilidad de la evasora que bloquee uno de los tokencillos que no hacen nada porque al final a lo mejor acabamos ganándoselo con la evasora pues nada así lo que os decía de llenas la mesa de chinchas vas atacando y sobrepasas ¿no? y si robamos a ver si robamos el desfile de la calamidad porque es un mazo de desfile de la calamidad si no tienes desfile de la calamidad ¿cuál es la gracia del mazo? vale este choque este choque más todo lo que tenemos ya en mesa vale hay dos daños que se va a comer el siguiente turno tres daños y dos cinco está ahí la cosa es posible que nos mate la evasora este mazo alguna chispa tiene que tener no está mal a lo mejor este turno no atacamos ahí está el choque bueno desfile de la calamidad de la calamidad y game over a ver si ataca él se confía no no ataca es que un mazo del desfile de la calamidad que nunca roba el desfile de la calamidad bueno no está perdido esto a ver si robamos otra reunión de trasgos vale bichos bichos si él no atacó antes ahora tampoco atacará tiene menos razón todavía yo creo que vamos a conceder es que va a explorar aunque lo matemos en respuesta con el choque ahora en la fila explora igualmente y las vidas las gana igualmente tiene 5 bloqueadores sube a 13 tenemos 6 bichos lo malo es que él ataca estos bichos arrollan pega de 12 pega de 12 o sea en 2 turnos nos ha matado ahora mismo ya aunque robásemos desfile de la calamidad perderíamos una pena una partida que habríamos ganado fácilmente le asustamos le asustamos y le decide no atacar otra vez es que tiene otro de estos van a ganar de las 6 vidas fuera fuera que rabia que asco uno está muy cerquita de ganar esta partida con el choque que teníamos en mano es lo que decía grull es problemática porque te va a jugar esos bloqueadores muy pronto y de hecho la verdad es que su partida no ha sido buena su primer hechizo ha sido un turno 3 rompechizos grull que es una salida lenta pero luego ha sido rompechizos rompechizos y ya al final cuando todavía tenemos alguna opción ya digo con desfile de la calamidad pues la partida habría sido una victoria fácil pero no hemos tenido esa suerte así que vamos a por la siguiente no pena habría estado guay en esa partida a ver no es buena mano es lenta y sale nuestro oponente por si es una white winning bueno no está mal no bloqueará ¿verdad? no, yo creo que no va a bloquear yo voy a atacar por si acaso si bloquea me parece bien vale, perfecto es una boros madre mía ¿de qué vas? uff esto no hace daño a cualquier objetivo ¿verdad? ay le podemos matar un par de pollos voy a atacarlo primero y ahora pensamos qué hacemos vamos a esperarnos un turnillo más para matar los jacarillos como por un elefante y dopea estos halcones entonces ya sí que nos vamos pero al ser boros es posible la versión boros no suele llevar elefantes vamos a ver si estoy en lo cierto podemos matar dos de los pájaros vamos por el desfide vamos a atacar con todo me hará hacer objetivo manualmente y no si me llega a hacer objetivo manualmente me corto las bains más bichos es que le está pegando de tres en tres y ganando tres vidas por turno pues vamos a jugar la bichos venga y nos guardamos el desfide de los jacarillos y el choque quizás para el siguiente turno esperemos que no dope esos halcones ya digo con un elefante sería un problema gordísimo o un marescal de navita claro como no se me ha ocurrido 1,2,3 de mana vamos a atacar con todo para activar la habilidad de espectáculo y tirar un ensartar a los físicos a esta cosa hace el bloqueo más raro el bloqueo lógico es la evasora que es la única que tiene alguna habilidad extra y yo creo que vamos a tirar ahora el ensartar a los físicos podríamos tirar el choque también ahora que lo pienso habría sido más eficiente de hecho evasora la calle ojalata y pasamos turno y lo que sí vamos a hacer es un choque a alguno de estos bichos cuando ataquen esperamos a ver si hace algo y matamos un pájaro pero si lo hubiésemos hecho hace un par de turnos ahora no podríamos matar tampoco no habríamos podido matar el marescal de navita si hubiésemos matado los pollitos uff de hecho pega 10 por nada no hemos podido ganar esta partida nos quedamos a 2 no morimos automáticamente el siguiente turno pero casi vamos a atacar con esto con esto vamos a dejar 2 bloqueadores para sus tokens y el choque una pena porque no es nada eficiente en términos de maná vamos a matar ya un halcón antes de que ataque no vaya a ser que nos la líe y podría haber dopado el trasgo por testandarte pero lo he hecho mal tendría que haberlo dopado y haberle dado más uno más uno a esto pero entonces no se habría activado el desfile de la calamidad realmente en el fondo te quedas casi igual partida palmada ah que rabia 3 pollos que notaran la carrera de vidas si no hubiese sido por los pollos habría sido distinta la cosa bueno vamos a echar una sola partida más a ver que tal se nos da la siguiente pero vamos tampoco me está disgustando el mazo esta mano era un poco mala ya lo he dicho al principio que era un poco lenta y con pocas criaturas normalmente la verdad es que tendríamos que haber hecho en mulligan quizás si no tienes un coste 1 porque te quedas una mano si es un mazo orientado a bichos de coste 1 fundamentalmente quizás tendría que haber hecho en mulligan quizás ha sido ese pequeño fallo mío pues 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 con la salida de la rala chispa el metajuego está que arde y hay que empezar a traer mazos ya con cartas de la grala chispa pero empezando un poquito a que salgan los primeros torneos a ver un poco que es lo que juega la gente y ya en función de eso pues vemos que mazos vamos aumentando y vamos rodando y a ver como queda el metajuego vale esta mano es un poquito mejor al menos tenemos dos criaturas de coste 1 pero sale el oponente lo cual siempre es una desventaja y más en este mazo supongo que saldremos con la evasora ya que tiene evasión otra white queen yo creo que vamos a atacar directamente y él no va a bloquear y tenemos chispas de sobra para matar los bichos que jugó el próximo turno lo más importante sobre todo es que no consiga jugar un elefante mira mala vida oye que rabia veamos como lo hacemos voy a atacar y no a bloquear eso lo primero efectivamente y ahora es cuando vamos a matar el token de ganar vidas y vamos a matar también la vanguardia leonina que también gana vidas el pega de dos en dos es cierto y así con tal como está la cosa gana la carrera de vidas pero creo que esto va a ser uff bueno no me ha quedado no me ha quedado no me ha quedado ganar vidas mientras que viene después esto hay que matarlo de hecho vamos a matar todo le tengo que dar imbloqueable vamos a hacerlo sí le tengo que dar imbloqueable atacar y así activamos la habilidad espectacular y le matamos el gato y le matamos el token también creo que vamos a tardar años en ganar así y vamos a matarle el guardaespaldas ya dicho token quería decir no sé por qué la guardaespaldas y bueno creo que esta partida está chunga porque nosotros bueno si lo vamos nosotros en el trasporseguida pues sí podemos hacer algo pero si no uff tenemos que robar bien 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 a partir de aquí bueno algo es algo a partir de aquí con una desfile de la calamidad podríamos ganar la carga de vida tenemos que no robe algo muy bueno ahora pues que tengo ahí en mano vale vale eso está bien bastante buen robo muy buen robo de hecho a ver si nos da algo fresco bien dos caturillas más podemos podemos incluso bloquear al mariscal y matarlo con un choque pero creo que no nos interesa creo que no nos interesa más atacar y ya está y ganar la partida pegamos de 5 el pega de 3 así que deberíamos ganar la partida de esa manera vale gatita que vamos a matar ahora porque es un 2-2 o puede tener un truco puede tener un formación inquebrantable vale hemos hecho un buen robo partida ganada posiblemente gracias a esto el siguiente turno ganamos vale ¿qué puede ocurrir? pocas cosas le pueden valer realmente a ver si concede o sea tendría que ganar muchas vidas un pollo estaba pensando un pollo y tal que gane vidas pero así no es suficiente porque pegamos con 4 y le van a entrar 2 seguros claro pero puede bloquear a este pero esto también hace creo que le matamos echando cuentas rápidas creo que le dejamos justo en 0 bloquee como bloquee haga lo que haga ojo el pega de 8 pero vamos yo creo que le matamos echando las cuentas supongo que está echando también las cuentas realmente en estas situaciones casi es que no merece ni la pena pasas turno dejas que el otro ataque y ya está y que sea lo que sea paciente con esas cuentas si la partida está decidida es justo con el único o sea no tiene mucho sentido el ataque acá pero ya sí que ha perdido o sea si hubiese dejado este bloqueador lo perdía o sea bueno sí también perdía pero desde luego quitando el bloqueador más aún más aún pierdes quiero decir ah no me he contado yo mal vale vale claro si no bloqueaba el bloqueador de las cantidades no bueno no sé pues había contado mal pensaba que se quedaba en 0 no 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 conté mal el turno anterior yo pero claro es cierto él atacaba ahora y nos ganaba a la vuelta no va a ser suficiente el primer que justito no me he dado cuenta si nos quedábamos a 1 él atacaba nos quedaba en 7 y nos ganaba lo tenemos ¿no? sube a 4 nos puede bloquear a estos 2 le hacemos 3 no le matamos es cierto ojo que a lo mejor acabamos perdiendo esta partida bueno tenemos 2 los ataques son seguros que son con estos 2 lo que pasa es que nos quedamos exactamente igual lo que haría estos 2 le pasan 3 no conseguimos nada así que solamente atacamos con estos 2 y nos quedamos bloqueando es que este tribunal del conclave que ha robado justo en el momento adecuado vale la guardaespaldas creo que no va a cambiar ya nada no sé a quién va a proteger tenemos otro bloqueador más aquí en esta está protegiendo al mariscal venalita gana otra vida claro gana vida de la vanguardia y 2 con el halcón sanador tenemos que robar una chispa y ataca con todo para dar la vuelta a esto vale sí claro 3 y 2 5 si perdemos los 3 él va a subir a 5 vidas pegamos de 2 dependeríamos de robar una chispa y si no 3 y 2 5 y así si atacamos así podés bloquear a uno de estos le entran 4 vale pues así ah no por así perdemos claro no hay mucha diferencia entre una cosa y otra dependemos de robar una chispa simplemente ¿qué ha pasado? ¿qué he contado mal? 2 y ah vale eran 2 y 3 5 joder contó mal he contado mal las vidas me di ahora pensando todo el rato pensando que el gato pegaba 2 vamos ya no es una partida más qué desastre todo el rato pensando claro tendría que haber hecho un bloqueo a cada criatura joder ni siquiera hemos podido saber si robábamos la chispa para ganar la partida o no qué mal jugado todo el rato pensando que el gato pegaba de 2 no pegaba de 3 joder qué fallo más tonto venga va sale nuestro oponente pero va tenemos un montón de bichillos en mano así que vamos a aprovecharlos nos la quedamos ah y este mazo es más flojete que otros de los que hemos traído aquí al canal últimamente pues vamos a salir del diablo de las candilejas que se pelea bastante bien contra el gato esta dama de 2 o si fue algo que aguante 2 y guardamos los trasgos porta estandartes porque bueno puede que mueran que baraja más rara ya nos ha partido por la mitad con esto ventaja de cartas pura para él es una sultai rara tan rara que voy a matar esto vamos a entrar en el medio y vamos a ver qué pasa en el siguiente tenemos un exaltar los espíritus o podemos matar otro bloqueador y si no con bloqueador o lo que sea podemos robar el trasgo ahora veremos ahora veremos sé que hemos perdido ventaja de cartas ahí mira mira interesante vamos a matarlo también obviamente a ver que nos quitamos del medio y que además luego si juega más criaturas pues se convierte en un motor de robo y ahora veremos qué pasa el siguiente turno como mínimo podemos hinchar el trasgo por el estandarte e intercambiarlo con cualquier criatura eso seguro chupacabras qué asquito lo que decía antes al menos en los bloqueos sabes que el diablo de las caderejas intercambia por cualquiera así que bueno lo intercambiamos vamos a sopar tierra de turno primer medio de trasgos pero este mazo va a ser un problema porque son todo como podéis ver anticriaturas y ventajas de cartas y encima criaturas que nos bloquean vale así que mazo difícil muy difícil para nosotros esto tampoco me la esperaba la verdad vamos a topar esto vamos a atacar y vamos a ver qué hace él aquí estamos telegrafiando un choque obviamente así que es posible que no bloquee o sea le estamos telegrafiando oye oye que tenemos un choque no vamos a topar más vamos a jugar detrás lo instigador y ahora tenemos el 10 o sea que si robamos por ejemplo el desfile de la calamidad ahora sería prácticamente game over una pena ¿qué? ¿qué? ¿por qué llevas eso? fuera ya hemos perdido ya hemos perdido porque con la portavoz puedes sacrificar el corcel y buscarse otra criatura que haga algo contra lo que tengamos y tal game over total bueno vamos ya a una última partida no nos está yendo demasiado bien con este mazo otros barajas budget que hemos traído al canal nos han ido mejor otras nos han ido incluso peor que esta ¿no? esto es para probar y tal pues lógicamente pasan estas cosas a veces jugamos una baraja y sale súper bien como bueno ya digo muchas otras del canal y otras veces traes una baraja que dices la he estado probando a veces gano partidas puede estar divertida y tal la traes grabas el vídeo y dices madre mía no ganamos ni una no metemos un gol ni al arco iris bueno la mano es lenta no tenemos coste 1 pero luego tenemos costes 2 6 y 3 6 buenos y salimos ¿vale? así que nos la vamos a quedar por ese motivo a ver si lo ponente juego una criaturilla y la matamos con un choque y al menos me siento satisfecho que haga mana elfo y se lo friamos con el choque una isla si es una monoblutempo tampoco está mal creo que sería un pairing favorable siguiente turno con un detrás bueno aún no sabemos lo que es puede ser monoblutempo o puede ser una iceta ¿no? incluso puede ser una baja de control y ha salido con una isla no es imposible tenemos poca información de momento sobre lo que tenemos delante es una iceta juego a tierra girada vale perfecto vamos a atacar antes aunque no va a cambiar nada y un problema si tiene horadar el hechizo y nos contrarresta la reunión de trasgos nos va a doler claro que yo creo que nos dolería más el desfile de la calamidad así que vamos pa'lante este reunión de trasgos solamente pone dos tokens así que vale perfecto pues siguiente turno desfile de la calamidad tenemos dos choques para matar alguna criatura que pueda jugar así que es posible es posible que esta partida esté bastante encarelada aunque lo mismo pensé lo mismo pensé en las dos partidas entre ver si perdimos eh verde pues es una baraja de wilderness reclamation venga ganan de contrarresta es esto por favor puede que lo contrareste en cualquier caso bueno pegamos de cuatro en cuatro vale no lo contrarresta pues gay mover vale no tiene el no tiene el saqueo pirata ese ¿cómo se llama? el hechizo que hace dos daños a otras criaturas no lo tiene ahora mismo en mano pero podría robarlo y matar todo estoy pensando si me dejo el trasgo me voy a dejar el trasgo en mano eh voy a dejar el trasgo porta estándarte en mano por si roba busca o encuentra el el cañonazo ese pirata no me acuerdo como se llama cañonazo ardiente puede que se llame ¿no? que suelen llevarlo suelen llevar de base estos mazos suelen llevar alguno de ellos de momento un fuego sibano vale el hecho de gastar un fuego sibano así a lo mejor me indica que no lleva el cañonazo de base pero entre los dos choques y el desfile de la carnal el siguiente turno muere ahí está la Wilderness Reclamation recuperación forestal nunca me acuerdo en español del nombre vale vamos a tirarle vamos a gastar el mana un choquecito si tiene un country lo gasta ahora perfecto no hay problema pero algo tiene está claro algo tiene porque está pensándolo lo copia creo bueno creo no lo copia y nos mata un token vale vosotros vale ah que pena no tener un bicho con prisa con un bicho con prisa ya ganábamos pues vamos a pasar solamente uno por lo que pueda robar porque ahora mismo ya tenemos daño de tal en mesa de sobra vale roba a la desesperada bueno sabe que va a enderezar tierras o sea tampoco están a la desesperada es un mazo es un mazo bueno la verdad es que lo tiene todo es un mazo competitivo quiero decir que tiene todas las cartas tiene todas las raras bueno solamente hemos visto una de las raras pero da la sensación de que lo tiene completo bueno si hemos visto más raras todas las tierras por cierto bueno menos mal hemos ganado una partida a un mazo competitivo vale del metajuego bueno este mazo está chulo está bien para pasar el rato pero bueno tampoco os flipéis con él vale o sea es fácil de montar nos lleva prácticamente más que comunes e infrecuentes por cierto que no lo hemos mirado mucho donde está aquí no lleva ninguna rara por cierto no nos llevamos ninguna rara en este mazo así que es un mazo muy fácil de montar sin raras solamente comunes e infrecuentes esa es la ventaja que tiene es un mazo que para pasar el rato está bien para completar las misiones diarias genial y que bueno os recomiendo si queréis echar unas partidas y seguramente si lleváis un tiempo jugando vais a tener todas las cartas así que probadlo es divertido al menos bueno espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego no 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 no